Hola, bienvenidos al sorteo 6173 para hoy domingo 29 de mayo, estamos en Cafeterito Noche y estamos también con los delegados que nos acompañan de la Lotería del Risaralde y el Vendedor Ciudadano. Ya funcionan las baloteras y a todos muchísima suerte, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche, el ganador es el número 3, 9, 3, 4, verifiquemos juntos el resultado, hoy gana el número 3, 9, 3, 4, 39, 34 es el número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores de Cafeterito, a todos felicidades y buenas noches.